Amigo tabernero La quiero con locura y en mi cabeza loca La fiebre del recuerdo aumenta mi dolor Por ella soy borracho, lo que digan no me importa Si el hombre que es bien hombre sufre siempre por amor Dirán que soy cobarde porque no puedo odiarla Y con su nuevo amante se burlará de mi Yo no tengo la culpa de amarla y recordarla Yo no tengo la culpa de quererla siempre así Amigos no se rían porque me ven borracho No le griten cobarde al que ama a una mujer A veces en el hombre es tan grande su despecho Que no importa la vida si lo engaña una mujer Dirán que soy cobarde porque no puedo odiarla Y con su nuevo amante se burlará de mi Yo no tengo la culpa de amarla y recordarla Yo no tengo la culpa de quererla siempre así Amigos no se rían porque me ven borracho No le griten cobarde al que ama a una mujer A veces en el hombre es tan grande su despecho Que no importa la vida si lo engaña una mujer